Erika Villalobos a Aldo Miyashiro tras nuevo amor ¿Te sorprende que una mujer sea más hábil que tú? Erika Villalobos está en el ojo público tras oficializar a un hombre que no es esposo Aldo Miyashiro Ella fue captada en tremendos besos apasionados con este madurito que residiría en los estados En las redes sociales se filtró una parte de una escena donde Erika y Aldo Miyashiro protagonizaron años atrás Y esta sería una respuesta de lo que le diría Erika a su ahora ex esposo ¿Te sorprende que una mujer sea más hábil que tú? No debería sorprenderte, cagarte a ti es tan fácil mi amor Creer que soy de inteligencia Engañarte a ti es más fácil que la tabla del uno ¿De verdad crees que eres irresistible? Porque yo me pregunto, ¿te has mirado en el espejo? ¿Ah? Porque ni en mis peores pesadillas estaría con un esperpento como tú ¿Aldo Miyashiro y Erika Villalobos aún seguían juntos tras Sampai? Esto contestó el chino Aldo Miyashiro fue interceptado por las cámaras de amor y fuego ante las imágenes de Magali Tevela Firme Donde se puede observar que su aún esposa Erika Villalobos se chapaba a otro hombre que no era el chino Según Rodrigo González y Gigi Mitre Ellos aún mantenían una relación Pero el reportero fue directo y le preguntó al conductor de televisión Si es que él aún mantenía una relación con Erika Villalobos Y esto fue lo que dijo No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo